Mira que eres linda, que preciosa eres Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú Con esos ojazos que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Y mira que eres linda, que preciosa eres Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios Y porque eres divina, tan linda y primorosa Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Y con esos ojazos Que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Y mira que eres linda, que preciosa eres Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios Porque eres divina, tan linda y primorosa Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Y mira que eres linda, que preciosa eres Y mira que eres linda